Desde hace tiempo venimos en este programa haciendo críticas al sistema porque nuestra lucha es precisamente contra el sistema corrupto, contra las personas corruptas, porque la corrupción para mí es uno de los peores delitos, porque les roba al que no tiene, les roba el derecho a la gente que no tiene, les roba salud, les roba bienestar, les roba seguridad, todo eso. Y naturalmente cuando uno hace advertencia aquí, mucha gente incluso, a mí me encanta ver los mensajes que ponen en el Instagram de Telenor cuando uno hace una crítica, y las formas en las que se expresa la gente. Muchos asalariados que obviamente ni siquiera saben hablar, que ni siquiera saben hablar, que se les ve que no han leído el libro Nacho completo, y usted lo ve opinando en una red social, pero eso es interesante porque ahí es que uno ve la miseria que tenemos como sociedad. Y yo he dicho que si nosotros no le ponemos un freno, ojo, si usted está cobrando ahora mismo una botella, mañana esa botella ya usted no la va a tener, pero vamos a tener el mismo mal, que un día puede ser que le toque a usted. Pero yo digo que el dinero del pueblo tiene que estar a favor del pueblo, tiene que estar en los hospitales, tiene que estar en las instituciones públicas, tiene que estar, ¿verdad?, en los procesos de investigación, es asegurarle en educación, y parecería llover sobremojado. La semana pasada, vimos, precisamente en San Francisco de Macorís, la muerte de un menor. Señores, miren, y hay que estar en los zapatos de esa familia, miren qué cosa más preciosa. Y yo debo felicitar a esa familia, porque yo creo que yo, luego de, y la vamos a escuchar lo que ella dice, la vamos a escuchar lo que ella dice, y hay que felicitar la tranquilidad con lo que ellos asumieron eso. Porque si hubiese sido yo, oiganme lo que le estoy diciendo a ustedes, señores del hospital, si hubiese sido yo, créanme que la cosa no hubiese sido igual. O de una manera, o de la otra. Porque es que están jugando con la vida de la gente. Vamos a escuchar lo que ella dice. ¿Qué pasó ahí? Y cómo este niño terminó perdiendo la vida. La muerte de un menor. Yo me lo encontré raro, porque la fiebre que le daban era por la amíndola. Lo traje aquí, ahí seguro, que es de aquí afuera, de Matalaiga, de Guiza, que diga, perdón. Ahí me le pusieron un, parece, tamol, para bajar la fiebre. La fiebre se le bajó, a los 10 minutos volvió y le subió de nuevo. Le pusieron una inyección para bajarle la fiebre por la naiga, y una de este lado para los vómitos, un dramidón. Como a la media hora, le quería quitar la fiebre, como a la media hora le sube la fiebre al niño. Y ella me dice, mira mi amor, no le pudimos bajar la fiebre a tu niño, hicimos todo lo que pudimos, todo lo posible. Lo medicamos con lo que tenía que medicarlo. Le hicieron un hemograma, y ya dijeron que estaba bien el hemograma, que no tenía nada, que no tenía peligro. Que me lo lleve para la casa, porque ya yo habían hecho lo que tenía que hacer. Le cambié que lo bañara, y le puse el paño tibio, pues yo me hiciera decir que era no aceptar mi nofé. Pero yo me fui para la casa con mi niño. El niño, eso fue el viernes. El sábado le sigue la fiebre, y el domingo también. Yo me asusto, me preocupo. El lunes, coge inmediatamente para el hospital. No, yo lo llevo el sábado, y la fiebre le siguió el domingo y el lunes. Y para no equivocarme, no. Entonces, el martes lo llevo a consulta, al hospital, por pediatría. Le enseño el hemograma que se le hizo allá, en el seguro. Ella me dice que el niño lo que tiene es una fiebre viral, una fiebre viral, que él estaba muy jalado, que él tenía los labios muy secos, que estaba muy deshidratado. Me le dio una receta, un litín, dos recetas, una de cuatro y una de tres, en cada hoja, que le diera tres sueros pedialites líquidos, porque estaba muy deshidratado. Me indicó un antibiótico, unas ampollas, para los vómitos y la diarrea. Y que si el niño seguía malo, que lo llevara. Cuando llegamos allá, a la emergencia, lo medican, no se le bajará la fiebre al niño, le mandaron a hacer el hemograma, en el hemograma dice que hay que dejarlo, ella dice que hay que dejarlo ingresado, por el hemograma. Yo le pregunto, el que es lo que el bebé tiene, me dice, tiene un dengue, no, ¿eh? ¿Tiene un dengue de signo de alarma? Porque como que le cambiaron el nombre, yo no sabía. Tiene un dengue de signo de alarma. Ella hay que dejarlo ingresado, le mandó a hacer como 14 análisis más. Fue como las 1 y 45 de la mañana. Antes de eso, el niño está malo, malo, yo le explico. Tiene las uñas moradas, la mano morada, la boca moradita, la encía morada, no deja de sangrar ahí por atrás, no cacao, sino sangre. Sangre, 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 sangre. Yo le digo a ella, mira, amores, si hay que ponerle sangre, el niño, para que se me salve, se le compra. Yo tengo una tía que trabaja fuera en el hospital, que tiene un laboratorio de ella, que su esposo juega con sangre, la consigamos de una vez rápido, que no es por el dinero, ni por no conseguirla. Ah, pues vamos a tratar de hacerle el hemograma. No pudo sacarle la sangre al niño, cuando ahí sí se la saca, que le saca un chín de sangre, saliendo y que hacerle el hemograma al niño. Como la 1 y 40, ella me está todo diciéndose así, da la 1 y 50, yo le digo, el bebé está malo, se me está poniendo mala, madre, usted es muy ansiosa, tiene que estarse tranquila, tiene que coger los ojos, pero mira, el niño está, me está agonizando, y así, hetericado, así, hetericado, y con los ojos volteados. Y yo, mi amor, me desespero, me va a morir el bebé, le pongo el oxígeno, no coge oxígeno, no me respira. Y yo, mi amor, el niño se me está poniendo malo, el esposo mío se desespera, sale para afuera, a buscar el médico, yo bocía como una loca, no apareció nadie, no aparecieron médicos, una sola fue que apareció, ya después que el niño ya estaba, se me había muerto en los brazos. Cuando yo vieron todo eso, llamaron a 3.000 médicos, cuando el niño estaba muerto, dije, vamos a intentar sobrevivir, lo le metí en un tubo, con el sangre de río, dije, sobreviviendo hay muchachos. Como a los 10 minutos, nos llaman, al esposo mío, a mí, vengan los dos, a más ellos dos, ese te lo llamé a la familia entera, apareciendo para allá, porque se me murió a mí, yo lo vi cuando se me murió, y se me murió de una forma muy fea, como a los 10 minutos. Miren, yo de verdad que quiero unirme al dolor de esta familia, y felicitarle, porque a mí me pasa una vaina así, miren, miren, y alguien la tiene que pagar, junto con el nodo, miren, ese hecho, o tiene que ser investigado, hay que ver qué médico, y que me excusen medio, que no es contra él, pero es contra él, o contra ella, porque usted no puede mandar a un muchacho, con, con, con fiebre para su casa, que le pongan paño, y quién le ha dicho a usted, que un paño tibio quita fiebre, porque supone que ustedes son especialistas, que ustedes son científicos de un área, que ustedes tienen conocimiento, señores, miren lo que pasa, en los hospitales, lo que pasa es que eso, eso le sucede a ellos, a los que tienen mayores posibilidades, van a un centro clínico privado, y le ponen atención más rápido, señores, por eso tenemos que acabarlo, cómo es posible, que ella vaya el sábado, con un niño, a un centro médico, público, y se lo manden a bañar, para la casa, bañalo, y pone agua, paño, que es yo, pero más aún, va al hospital, y dice ella, que está llamando gente, y que no aparece, mientras tanto, mientras tanto, muchísima gente, robándose el dinero del pueblo, por eso que yo digo, a la gente tiene que pasarle la vaina, a esa familia ahora, y qué pena, qué pena tener que decirlo de esa manera, está sufriendo, lo que aquí hemos advertido, la inoperancia del sistema de salud, la falta a veces de medicamentos, la falta de la persona calificada, en el hospital, y a veces el desinterés de las personas, porque a veces también, más que las instituciones, son las personas, que hay gente aburrida, en los sitios, que hay que darle su boche, y preguntarle, si fue que no durmió, si fue que la votaron, o lo votaron, fue gente que está aburrida, en los sitios, entonces, yo creo que, el hospital debe pronunciarse sobre esto, y debe darle, a la sociedad, porque ya es un hecho público, a la sociedad, una explicación, qué fue lo que pasó, con ese niño, y no me vengan con el cuento, no me vengan con el cuento, de que lo llevaron tarde, porque ella está narrando, y eso está ahí, ese levantamiento, cuando ella lo llevó, tiene que estar ahí, cuando le pusieron, lo que ella dijo que le pusieron, la inyección, el sábado, eso tiene que estar registrado, para que después no digan, lo trajo el martes, ya cuando el niño estaba, prácticamente colapsado, tiene que haber una respuesta, porque si no, ese tipo de conducta, va a seguir sucediendo, pero lamentablemente, lamentablemente, aquí falta autoridad, aquí falta responsabilidad, y aquí falta humanidad, falta humanidad, en el sector salud, especialmente, en ese hospital, San Vicente de Pau, muchísimas gracias, Jesús Santo Dios, ¿qué da hovercó, y aquí falta disciplina, que después, o según,